Estamos en la estación de Seúl, vamos a tomar un tren a Gyeongju. Les espero pronunciarlo bien. Ahí está el tren, ahí está el tren. El Vagón 3. Vagón 3, vamos. El problema es que me compré un café y entonces la maniobra se está complicando. Primera clase, guau, Olivia. ¿Dónde somos? ¿Aquí este soy yo? Oigan, moverse en tren en Corea es bastante sencillo. Este es el tren rápido. Se fue la luz. Volvió la luz. Bueno, les estaba diciendo, este tren te lleva a Busan en unas dos horas y media. Vamos a ir hacia Busan, pero vamos a parar un par de noches en otra ciudad que se llama Gyeongju. ¿Lo dije bien, Olivia? Sí, muy bien, perfecto. Ok, bueno, en unas dos horas vamos a estar ahí, así que prepárense. Además, tenemos boletos VIP. Esta es la sección de primera clase. Vámonos, miren. Ahorita no hay nadie porque llegamos temprano. Somos muy puntuales nosotros. ¡Vámonos! Esta es mi ruta de nueve días por Corea del Sur. Después de pasar unos días en Seúl, voy en tren hasta Gyeongju, para después pasar una noche en uno de los templos más importantes del país, Ha-In-sa. Visito el destino de playa por excelencia en Corea, Busan, para terminar mi viaje en la preciosa isla de Gyeongju. En Corea hubo varias dinastías y épocas de apogeo en la península. Una de ellas es la dinastía Sila, que le dio a Corea gran crecimiento y que tuvo su capital aquí. Por lo que el legado histórico y arqueológico de la ciudad es de suma importancia para los coreanos. Para tener una muy buena introducción a la historia de este histórico lugar, esta ciudad Gyeongju, venimos al Museo de Gyeongju. Hoy hay mucha gente porque resulta que es festivo. No estoy seguro que me dejen meter esta cámara ahí al museo, pero vamos a ver qué encontramos, así como una introducción a la historia. Para empaparnos, para emocionarnos, para intro, exactamente. ¡Vámonos! El Museo Nacional de Gyeongju exhibe los tesoros del Reino de Sila, desde vestimentas funerarias, cerámicas, hasta las impresionantes coronas y objetos de oro. La entrada es gratuita, pero hay que sacar un boleto en la taquilla. Ya se visitó el museo, ya se visitó. La verdad está de lujo, muy bonito el museo y además es gratis. Así que vale la pena que lo visiten, porque allá adentro están todos los objetos de importancia de los sitios que van a visitar aquí en esta ciudad. Así que les recomiendo que vengan antes para tener un contexto o después de su visita para complementarla. ¡Sí, señor! Mucha historia, ¿eh? Mucha historia, mucha historia. Así que para poder tener mucha historia en el cerebro hay que alimentarse bien, así que yo voy a ir a comer. Vamos a comer. Oigan, viajeros, esta ciudad es conocida porque hacen distintos platillos con las partes de la flor de loto. Entonces, este restaurante, venimos a probar eso. Pero miren, aquí no hablan inglés, pero son muy listos los coreanos. Tienen esto en el menú, que esta parte roja son las preguntas y la verde son las respuestas. Entonces tú le apuntas, así de que no quiero que pique mucho. ¿Qué me recomienda? ¿Me puede pasar un tenedor? Como las preguntas más frecuentes de los viajeros y ellos sus respuestas y así. De que se entienden, se entienden y les sirven su bonita comida que se ve muy deliciosa y que ya viene para acá. Ahora sí, llegó el momento de la comida de viajeros. Ven a man todo lo que hay. Esto se ve muy rico. El plato principal es esto, que es como una especie, yo le llamo como de tamal de arroz envuelto en hoja de flor de loto. Tenemos carne, tenemos pescado, tenemos sopa, tenemos kimchi, tenemos ensalada, tenemos pepino. Tenemos un banquete aquí. Si no se llenan con esto, pues ya no se llenan con nada. Y eso solamente cuesta 18 mil wones por persona. Así que, ¿cómo se dice buen provecho en coreano? Ok, pues eso, eso que dijiste. Mira, esta es la cara de alguien que acaba de comer bien rico. Todo estuvo delicioso. Queso, arrocito, que sí, el kimchi. Muy rico, muy rico, muy rico. Ahora sí ya tengo energía, los voy a llevar a unos lugares muy bonitos, muy bonitos. Vamos. Esta ciudad está llena de sitios históricos muy interesantes, pero uno de los más peculiares son estos, que parecen como unas pequeñas colinas, que hasta hace no muchos años la gente no sabía que eran y vivían aquí. Pues resulta que son tumbas reales y están repartidas por toda la ciudad. Este lugar, que les dejo aquí el nombre porque no me acuerdo bien cómo se llama, es el más popular para visitar. Y se pueden recorrer y hay una en la que se puede entrar. Hagan de cuenta como las tumbas de los egipcios. Adentro había tesoros y muchas cosas que ahora están en el museo. Y la verdad, el lugar está muy bonito. Oigan, muy bonito lugar. Aquí la gente viene a pasear, está muy hermoso el día. Y fíjate, la gente viene con sus tripies para poner su celular y tomarse fotos. O vienen así que vestidos para la ocasión y se toman fotos. Hay gente que hasta viene así con maquillista y toda la cosa. Este es spot para el Instagram. Exactamente, sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Mira, mira, hay mucho tripie. Oigan, paré en este lugar donde venden este... No sé si decirle un postre, merienda, lo que es, pero este... Si Won Pa se llama. Es como un panecito en forma de moneda antigua de 10 wones. Y está relleno de queso mozzarella. Y hay unas filas enormes. Entonces, mira, se están riendo de mí porque estoy grabando. Vamos a probar. Está muy caliente. Está muy caliente. Es raro, fíjate, es como un waffle con queso. Pero no está mal. O sea, sí está bueno. 3 mil wones. O sea, como 2 dólares. Un poquito más. Oigan, estamos llegando a la aldea Kyochong. Espero mi pronunciación esté mejorando. Bueno, en esta aldea hay muchas casas históricas muy bien preservadas de distintas épocas. Y hay otros datos que les quiero dar. Hay además un puente muy bonito. Bueno, aquí la gente viene a pasear. Y ya me cohibí. Porque aquí enfrente me están viendo y se están riendo un poco de mí. Entonces ya no voy a decir nada. ¿Saben qué? Ahorita nos vemos. Voy a... Vamos a pasear. Esto es una antigua escuela. Aquí eran los antiguos, todo antiguo, dormitorios. Y por acá hay unos salones muy, muy bonitos. Miren nada más. Nada más que los antiguos coreanos eran un poco más chaparritos. Muy hermoso, muy bonito. Hoy solamente está aquí con fines de conservación. Pero está muy tranquilito. Y esa puerta que está toda vieja está muy espectacular. Oigan, muy a gusto este lugar para pasear. Vean nada más estos campos llenos de flores muy hermosos. Por allá está la torre astronómica. Que es la torre astronómica más antigua de todo Asia. Y muy bonito. O sea, la verdad está muy, muy a gusto para pasear. Para caminar con este clima tan delicioso. Otro, turururu, turururu. Era más estas flores. Mucha casita tradicional. Mucha casita muy bonita. Pero hay una que destaca. Que es así de ladrillo rojo. Muy diferente. Y ese es un café muy de moda. Que se llama East 1779. Bueno, el año en que la familia rica de esta aldea llegó a vivir aquí. Una familia muy querida porque durante muchos siglos ayudó a darle de comer a gente que no tenía de comer en tiempos de sequía y de hambruna. Y también dio su dinerito para motivos nacionalistas. Y miren, un cafecito y esto que es como un waffle relleno de helado. Miren, se me congeló el cerebro, está rico esto. La verdad la cafetería está muy chida, hay mucho arte por toda la cafetería, todo muy moderno, el diseño muy naranja. Me gusta, me gusta, me gusta. Miren ustedes, la estrella del lugar es ese puente que se llama Wol Chonggyo. ¿Lo dije bien? Eso es. Eso, lo dije bien, lo dije bien. Bueno, el puente en realidad es una reconstrucción, una reconstrucción de cómo los historiadores pensaban que era el puente original. Entonces hay controversia, de que algunos dicen que así no era y otros dicen que sí, pero pues nadie lo vio, ¿no? No hay registro, pues. Vamos a cruzar aquí por unas piedras muy fotogénicas y luego vamos al puente, vámonos. Hola, ¿qué tal? Yo aquí estoy arriesgando la vida por ustedes, la vida y el equipo. ¿Qué tal que me caigo? Hay una leyenda de una mujer y un monje que tuvieron sus que veres y tuvieron un hijo muy inteligente. Entonces se decía que si cruzabas por este puente tenías hijos inteligentes o algo así. Oigan, pues muy bonito puente, muy bonito puente, especialmente al atardecer. Pero vean nada más el techo todo, está muy chulo, muy chulo. Muy bueno para las fotos, para disfrutar un poco. Oigan, el centro de la ciudad, o sea, todos los atractivos que están aquí en el centro, están muy fáciles de caminar unos al otro. O sea, les aconsejo mucho que tranquilamente caminen. Pero si no son mucho de caminar, también les rentan como una especie de cochecitos de golf para que se muevan de un lado a otro. Hay un par de lugares que están lejecitos de la ciudad que recomiendo mucho visitar, pero eso los voy a visitar mañana. Me queda uno más aquí en el centro, pero es mejor verlo de noche. Este lugar atascado de gente era donde antiguamente se ubicaba el palacio del reino de Shila. El palacio ya no existe, pero tenemos como una huella de donde estaban ubicados los salones y más o menos como era. Así que el gobierno reconstruyó algunos de los pabellones y por la noche los iluminan de manera muy bonita. También junto hay un estanque hecho por el hombre que refleja también el palacio, muy chulo. Bueno, los pabellones que existen y como pueden ver es muy popular para acabar tu día aquí en la ciudad. Es que es feriado, hay mucha gente, mucha, mucha gente. Oigan, creo que arruiné como 47 fotos de enamorados que tenían ahí sus tripies y yo me metí en sus fotos sin saberlo. Pero bueno, muy bonito lugar para cerrar el día. Mañana nos esperan todavía más sorpresas y pasado más. Yo, ahí hay mucho que ver, mucho que ver, estoy muy emocionado. Así que quédense, quédense. Muy buenos días viajeros. Oigan, ya no les mostré el hotel anoche porque ya llegué bien tarde, pero me estoy quedando en un lugar que se llama La Hand Select. Bueno, solamente esta noche, ya me voy. Pero bueno, cerquita, son como unos 10 minutos del centro de la ciudad y se ve que toda esta zona está desarrollada para el turismo. Allá hay un parque de diversiones, hay un lago muy bonito donde puedes rentar unas balsitas y se ve que las familias vienen aquí a pasar un fin de semana o sus vacaciones. Muy a gusto. No lo voy a disfrutar porque ya me voy. Pero yo solo les quería comentar, ¿eh? Vamos a visitar esos dos lugares que están en los alrededores de la ciudad y que dicen vale la pena visitar. Así que vámonos. Viajeros, estamos llegando a la gruta de Sokul Am. Esta gruta es patrimonio mundial de la humanidad y tiene más de mil años. De hecho, terminó de construirse en el 774. Fue mandada a construir por un ex ministro de la corte de Shila, que se llamaba Kim, pero él nunca la vio terminada. Y adentro, no sé si me dejan grabar, pero se supone que hay unas esculturas de las más bonitas del mundo de Buda. Esa es la gruta. No se permite ningún tipo de cámara, no fotos ni video, pero la verdad es muy espectacular esa ermita. Les voy a contar por qué. Espero conseguir algunas imágenes. Porque es un lugar perfectamente simétrico y asimétrico. O sea, les explico. Todo está creado para que si tú mides unos sesenta y tantos, que sería la estatura promedio de un peregrino o un creyente de aquella época, te pararas enfrente de Buda y todo lo vieras de manera asimétrica y todo te creara como una bonita sensación de simetría. Y entonces todo está creado de esa forma. Hoy por hoy solamente se puede apreciar a través de un cristal y es un lugar muy popular para los coreanos. Voy a llorar porque no me dejan tomar fotos, pero no pasa nada. No pasa nada. Así deja uno. Mire, fíjense. Siento que ahora hasta estoy más de acuerdo en lugares que no dejan tomar fotos, porque entonces guardas tus cosas y te concentras en el momento presente. Sí, señor. Bueno, esta gruta pertenece a un templo muy famoso que está aquí cerca, que también vamos a visitar. Bienvenidos al templo de Bulguk-sa. Este es uno de los templos más visitados en Corea. Tiene más de mil años, aunque ha sido destruido, reconstruido, incendiado. Mucha, mucha historia tiene. En el salón principal que está detrás de mí no se puede tomar fotografías ni grabar video, pero normalmente hay ceremonias. Hace poquito fue el cumpleaños de Buda, entonces hay muchísimas lámparas de distancia. Hay distintos colores que cuelgan los deseos de la gente. Obviamente no hablo coreano, sino me enteraría del chismecito de que le piden a la gente, pero no lo puedo leer. Otro dato curioso es que a pesar de la historia de Corea en donde el budismo y el confucianismo han sido predominantes religiones en su historia, hoy por hoy la enorme mayoría de los coreanos son no creyentes, es decir, prácticamente ateos. Después de eso, la religión que más se profesa es solo la relacionada al cristianismo y después al budismo, aunque los porcentajes no son muy altos. Unos veintitantos porcientos. La gran mayoría de los coreanos son no creyentes. Aquí en Corea hay muchos templos que se pueden visitar, pero también hay otros donde te puedes quedar a dormir. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video, así que comenten todo lo que quieran. Espero que este les haya gustado y seguimos viajando por Corea. Aquí en Corea hay muchos templos que se pueden visitar, pero también hay otros donde te puedes quedar a dormir. Oigan, esto está muy cool, está muy cool. Este es el edificio donde me tocó dormir. Oigan, miren, yo tengo mi uniforme. Allá adentro en el salón principal está terminando el rezo de la noche o la ceremonia de la noche.